Seguimos en este sábado señores, reconocemos este paso Que ya cambié, que el hombre que conociste un día, otro es Que me volví tan frío y egoísta, para amar Entre mis ojos ya no hay ingenuidad Levante, 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 levante Volviste yo, hace ya tanto que dejé ese tonto de ti amor Mira que extrañas las cuentas que ha dado el amor No cierre nada de que por ti tanto lloro Dime que esperabas después de que hiciste mi vida en pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Me dejaste herido, sangrando a cada paso Dime que esperabas después de volverme inmensamente triste Y después llora ese resultado de lo que me diste Para que regreses Se acercan ya mis besos Que me perdiste ¡Vamos! 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 ¡Vamos!